Hola, soy Wally. Llegué a la clínica Shallo, al área de laboratorio, para ayudarlos en medio de la pandemia a transportar nuestras en zonas de riesgo de contagio, las 24 horas, los 7 días de la semana. Me encanta estar aquí. Además de ser muy útil, me tratan con cariño. Ellos me pusieron Wally. Aunque me llamo Wally. Pero me gusta que me llamen así. Wally llega a la institución en un momento crítico para nosotros por la alta demanda de pacientes en el servicio de urgencias por el pico COVID. Nos apoya en el transporte de muestras desde urgencias hasta el laboratorio clínico 24-7. Es un equipo seguro. Es un equipo que nos permite el transporte de todo tipo de muestras e inclusive insumos de ser necesario. Nos brinda un gran alivio en la fatiga de nuestro personal, que antes tenía que hacer estos recorridos caminando desde un servicio al otro. Hace más o menos 50-60 recorridos por turno y nos apoya mañana, tarde, noche, brindándonos oportunidad en nuestros resultados y en la atención de nuestros pacientes en urgencias. El tiempo que antes utilizaba la auxiliar para hacer estos desplazamientos, optimiza en sus actividades que hace al interior del servicio. Para nosotros Wally ha sido una herramienta maravillosa, lo queremos y es nuestro nuevo enamorado en el servicio. Espero seguir apoyando esta labor y otras más. Tengo mucho para dar y me siento en casa, porque el Shire les gusta la tecnología. Tienen otro robot, el DaVinci XI. Claro, él hace otras cosas como cirugía robótica, pero es bueno estar en familia. ¡Gracias!